¡Bien! 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 ¡Ya vio un poquito mas! ¡Ya vio un poquito mas! ¡Cabisea! ¡30 segundos! ¡Bueno! ¡Ahí la vale! ¡Ahí sí la vale! Sigo, sigo, sigo. Sí, 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 la última. ¡Bien! Por el medio, por el medio, por el medio. ¡Quince! ¡Diez segundos! ¡Tiempo! ¡Habla un poquito! ¡Habla un poquito! ¡Habla un poquito! ¡Habla un poquito! ¡Bien!